bueno gente después de la paliza que me pega esta mañana vengo ahora a torrente a asador transilvania donde voy a sacar un nuevo reto de comida un nuevo reto de comida que vais a tener y si bajáis mi tiempo o lleváis 20 euros este si superas mi tiempo lo tienes que pagar que son 20 euros también es un almuerzo a la brasa vamos como un chivito lleva mayonesa lleva bacon lleva lechuga lleva tomate pero lleva pollo a la brasa es el supremo de aquí del restaurante el reto va a pesar entre 1 3 porque es el bocadillo de la casa vale es un bocadillo como tal de cuarto de la casa entre 1 3 1 5 pesa y si bajáis mi tiempo ya os lleváis 20 euros así que nada aquí en padre méndez o dejaré el numerito y vamos para adentro que no están haciendo nada ¡Gracias! Bueno, aquí tenéis un bocadillo normal de los que vendrías tú a comerte Y aquí está el bocadillo de un kilo, ¿vale? Que lleva contramulo de pollo a la brasa, lechuguita, mayonesa, tomate, bacon, queso Bueno, pues ya estamos por aquí por la mesa Aquí en esta otra simpanía y estamos haciendo el reto de este de comida del bocadillo supremo Lleva contramulo de pollo a la brasa, bacon, queso, lechuga, tomate, mayonesa, patatitas Pesa un kilo y si bajáis mi tiempo te llevas 20 euros Nombra a tu amigo, manda el vídeo a tu colega que come tanto para que venga y pruebe hacerlo Es aquí en Torrente, ¿vale? Vamos a hacer una cuenta atrás y primero déjate un like Tres, dos, uno, vamos, vamos a darle ¡Oh, qué bueno! Está bueno, ¿eh? Joder Ya no, no, no Tres, dos, uno, vamos a darle ¡Gracias! 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 Muy bien, ¿eh? Tientras fácil que está bueno ¡Gracias! 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 ¡Se come rápido esto, eh! Y el tomate Muy tierna No, la carne se le sabe Y el tomate Conseguido Se come rápido Está muy bueno La carne muy tierna O sea, súper tierna Como me la he comido yo, el truco está bien Porque te comes las patatas Y luego es que el pollo Con la mayonesa, la lechuga y el tomate entra Pero hay que correr Porque aquí hay gente que está comiendo el medio Hay gente que lo intentará Que yo sé que me seguí mucho Que estáis pendiente de mí en los retos Y sé que hay gente que Intentará venir Bueno, pues hemos estado hablando con el dueño Y este bocadillo lo podéis comer A la hora de almuerzos, de lunes a viernes Con reserva previa Pero que si algún despistado Viene y está viendo la carta O está viendo el Instagram Y ve el reto Y no hay mucha gente O sea, que no está el local lleno De lunes a viernes Te van a hacer el reto Pero intentar reservar Y eso Si bajáis 9,34 He hecho 9,30 o sí Pero bueno, 9,34 Os lleváis 20 euros Y si no, pagáis 20 euros Que es lo que va el almuerzo Un kilo Y bueno Súper bueno, la verdad Muy bueno Así que ya está Os dejaré Por la descripción El teléfono La red social de asador Y la ubicación Si no te ha dejado un like Pues déjatelo Y suscríbete que es gratis Para enterarte de un nuevo reto de comida Así que nos vemos En un próximo vídeo Chao, gente